¿De dónde son ustedes? Yo soy de Guatemala ¿Y tú? Guatemala No llores Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar ¿Cierto consul? Ya va a pasar con su consulado El papá Papá Yo estoy Con mi tía por lo menos para que después llegue Mi mamá ¿Me puede salir? Cierra la puerta La que me venga a traer mi tía Ella llama a tu tía Si tú tienes número y habla con tu tía Tengo número de Ah, pues ahorita ella te ayuda para que hable Ya date nada más Pues para ti, niña Cuando saquen la comida Ay no papá, ay no papá, voy a llamar a mi tía para que ella pueda comerme, venga a recoger. Cuando agarre la comida yo voy a venir para que le... Ay no papá, tengo el número yo de memoria, 34 segundos, yo de Andura. Ay no papá, ¿dónde quedó su mami? ¿Dónde se quedaron sus papás, su mamá? En Andura. ¿Viene con papá usted? Y usted viene con mamá, y su mamá también. Yo vengo con papá. Ay no papá, voy a llamar al menos a mi tía para que me venga a recoger. Ay no papá, y después para que llegue mi mamá pronto. Yo primero con papá, primero con papá.